La película comienza mostrando a un hombre llamado Taesik que acaba de salir de prisión después de 10 años. Taesik se dirige a su ciudad natal, donde anota en una libreta algunas cosas que hará cuando salga de prisión y las tacha cuando las hace. Taesik se dirige a un restaurante llamado Sunflower para reunirse con la mujer que es dueña del establecimiento, que no es otra que su madre adoptiva. Sin embargo, la mujer no está y no volverá hasta la noche, por lo que Ejo, la hija de la dueña del restaurante, le pide que vaya primero al baño público y vuelva más tarde. Después de eso, Taesik va a un baño público y vuelve a tachar la lista de actividades que está a punto de hacer, que están anotadas en su libreta. Al llegar, Taesik parece confundido sobre cómo abrir la taquilla para guardar sus pertenencias, lo que molesta a un guardia porque cree que Taesik está jugando deliberadamente con la llave de la taquilla. Debido al aspecto geek de Taesik, el guardia lo intimida. Sin embargo, cuando Taesik se quita la ropa, el hombre ve los tatuajes que tiene por todo el cuerpo y, de repente, se encoge porque cree que Taesik es un gánster. Mientras tanto, en otro lugar, se ve a varios gánsteres intimidando a una chica en el arsén de la carretera. Los gánsteres son los hombres de Chan Mo y Yan Qi, los gánsteres locales que dominan la ciudad. Se ve a dos policías patrullando no muy lejos de la carretera, pero ignoran el acoso y se quedan en su coche. Chan Mo, que se encuentra en una discoteca, es abordado por Taesik, que pretende saludar a su viejo amigo. Chan Mo parece tener mucho respeto por Taesik, lo que demuestra que Taesik no es una persona cualquiera, ya que líderes de gánsteres como Chan Mo lo desprecian. Pues resulta que Taesik era un antiguo gánster muy respetado en la ciudad. No solo Chan Mo, sino también Yan Qi se muestra muy reacio cuando Taesik lo visita. Aunque Yan Qi finge cordialidad durante el encuentro, luego ordena a sus hombres que sigan los pasos de Taesik mientras esté en la ciudad. Después de visitar a algunos de sus viejos amigos, Taesik finalmente regresa al restaurante girasol y se encuentra con la dueña, quien lo recibe con gran alegría. Su madre adoptiva está feliz de verlo finalmente libre de prisión después de tanto tiempo. A pesar de ser su hijo adoptivo, la mujer parece quererlo tanto como a un hijo biológico. Taesik se disculpa con su madre por lo que hizo en el pasado, y ella le dice que lo ha perdonado hace mucho tiempo. Si bien su madre acepta la presencia de Taesik en su casa y lo ama mucho, Eho no lo hace necesariamente. Ella incluso expresa abiertamente su disgusto por Taesik y lo considera un hombre débil debido a su apariencia nerd. Esa noche, Taesik se va a dormir decidido a no llorar más, a no volver a beber alcohol y a no pelear más para convertirse en una mejor persona y cumplir la promesa que le hizo a su madre. Al día siguiente, Ho Pan So, un hombre que se postulará para un cargo gubernamental en las próximas elecciones generales, es visto haciendo campaña en el mercado y prometiendo el oro y el moro a los comerciantes para que voten por él. Pan So es en realidad un mafioso que pretende apoderarse de la ciudad. Por otro lado, se ve a Taesik en la estación de policía firmando un informe de libertad condicional que establece que será enviado de regreso a prisión si comete otro delito. Min Suk, uno de los policías, se acerca a Taesik y le aconseja que se vaya de la ciudad porque a los vecinos no les gusta su presencia, ya que causó un gran revuelo hace unos años. Sin embargo, Taesik intenta convencer a Min Suk de que ha cambiado y que se convertirá en una mejor persona. Incluso planea quitarse todos los tatuajes del cuerpo para reforzar su determinación de cambiar de verdad. Pero su intención se ve obstaculizada por el alto costo de la eliminación de tatuajes. Más tarde, la madre adoptiva de Taesik visita a Pan So y rechaza su plan de comprar su restaurante para construir una zona exclusiva para gente de su clase. Le amenaza con tomar represalias y sus matones siguen causando problemas en el girasol. Al día siguiente, Taesik consigue un trabajo como mecánico en un taller de reparación de automóviles. Un día, Min Suk y su compañero de patrulla ven a Taesik trabajando duro y con seriedad. Min Suk le cuenta a su compañero el pasado de Taesik, que ya era un delincuente en el colegio, donde él mismo fue una de sus víctimas. Min Suk también dice que Chan Mo y Yan Qi no eran nada comparados con Taesik. Hace años, los gánsters de la ciudad estaban dirigidos por un hombre llamado Choi Do Pil, y Chan Mo y Yan Qi eran sus hombres. Sin embargo, como Taesik siempre causaba problemas, Do Pil intervino y ordenó a sus hombres que lo mataran. Sorprendentemente, Taesik resultó ser un oponente demasiado fuerte, ya que incapacitó fácilmente a los hombres de Do Pil e incluso lo mató, por lo que fue encarcelado por asesinato. Después del incidente, Chan Mo y Yan Qi asumieron el liderazgo de los gánsters y se aliaron con Pan So. Min Suk y su compañero visitan el taller donde trabaja Taesik y conocen a su jefe. Min Suk revela la identidad de Taesik a sus superiores, pero al jefe no parece importarle el pasado de Taesik como reincidente, ya que ha trabajado bien y con diligencia hasta ahora. Al día siguiente, Taesik se apunta a un curso de inglés en la academia de Ejo. Una de las profesoras lo reconoce de cuando ambos iban al mismo colegio. Se saludan y charlan amigablemente. De camino a casa, Taesik se cruza con Sungjin, un matón enamorado de Ejo que se siente celoso de su cercanía con la chica. Sungjin lo lleva a un almacén vacío y lo golpea junto a sus secuaces. Como Taesik ha decidido no pelear más, no se defiende. Sin embargo, Sungjin y sus hombres se sorprenden al ver los tatuajes de Taesik cuando su ropa se rasga accidentalmente. Después del incidente, la actitud de Ejo se suaviza un poco. Incluso le cura las heridas a Taesik. En otro lugar, Pan So celebra su victoria en las elecciones generales al ser el candidato más votado. Ahora que ha sido nombrado funcionario del gobierno, Pan So planea delegar la gestión de la discoteca más grande de la ciudad a sus lugartenientes de confianza. Chan Mo y Yan Ki se muestran entusiasmados con el plan y compiten por ganarse la confianza del jefe de la mafia. Pero antes, Pan So pone una condición, quien se deshaga del restaurante girasol será el nuevo gerente de su discoteca de lujo. Al escuchar esto, Chan Mo ordena inmediatamente a sus hombres que destrocen el girasol para que la dueña esté dispuesta a vender el terreno y el edificio del restaurante a Pan So. Sin embargo, Chan Mo se encuentra allí con Taesik, por lo que ordena a sus hombres que se marchen rápidamente. Chan Mo se disculpa con Taesik por no saber que vivía en el girasol. Después, Chan Mo va directamente a ver a Yan Ki y le riñe por no haberle dicho que Taesik vivía ahora en el girasol. Mientras tanto, Taesik, que recibe su primer sueldo después de un mes trabajando en un taller de reparación de coches, le regala un par de zapatos a su madre y una cámara a Ejo. Se revela que la pequeña libreta que Taesik siempre lleva consigo fue un regalo de su madre cuando la mujer lo visitó en la cárcel hace unos años. Desde entonces, Taesik ha escrito en la libreta todas las actividades que realizó en prisión y también lo que quiere hacer después de salir. Ejo encuentra accidentalmente la libreta y la lee. Luego escribe que van a ir de picnic, como una de las cosas que Taesik quería hacer después de salir de la cárcel. Taesik, Ejo y su madre van de picnic y se toman fotos como una pequeña familia feliz. Una noche, Taesik se encuentra con su viejo amigo, Jung Hin, que no es otro que el chofer de Pan Soho. Jung Hin dice que Pan Soho planea construir un gran centro comercial en la zona. Pero sus planes se ven frustrados por el restaurante girasol de la madre adoptiva de Taesik, que se niega a vender su terreno a Pan Soho. Jung Hin le pide a Taesik que aumente su vigilancia ya que Pan Soho es un hombre peligroso. Por otro lado, sin que ninguno de los dos lo sepa, los hombres de Chan Mo ven a Taesik y Jung Hin teniendo una conversación seria y se lo informan a Chan Mo. Al enterarse, Chan Mo y Yang Ki creen que Jung Hin está tratando de reclutar a Taesik por orden de Pan Soho. Entonces traman un plan para destruir el restaurante girasol y a Taesik. Al día siguiente, Chan Mo y sus hombres saquean el restaurante girasol y amenazan a la madre de Taesik para que venda su restaurante a Pan Soho. Ehe Ho, que acaba de llegar a casa del colegio, golpea a Chan Mo con la cámara que le regaló Taesik y luego va a buscar a Taesik para informarle del incidente. Cuando Taesik y Ehe Ho llegan al restaurante girasol, Chan Mo y su grupo ya se han ido, dejando a su madre abrumada con la limpieza del restaurante destrozado. Después de ayudar a su madre a limpiar el desastre en el restaurante, Taesik va a ver a Chan Mo y le pide que lo reúna con Pan Soho. Después de reunirse con Pan Soho, Taesik le ruega que no vuelva a molestar el restaurante girasol de su madre adoptiva. Sabiendo que Taesik solía ser un gánster, Pan Soho le ofrece un trabajo. Pero Taesik rechaza cortésmente la oferta de Pan Soho diciendo que está bastante satisfecho con su trabajo actual. Humillado porque nadie se había atrevido a rechazar su oferta antes, Pan Soho trama un plan para incriminar a Taesik y enviarlo de vuelta a prisión. Entonces, le ordena a sus matones que ataquen el taller mecánico donde trabaja Taesik para provocarlo a un enfrentamiento y luego denunciarlo a la policía. Al día siguiente, los matones irrumpen en el taller mecánico donde trabaja Taesik y lo golpean. También agreden a su jefe sin dudarlo. Por su parte, Pan Soho denuncia a la policía que Taesik está involucrado en una pelea. Sin embargo, Taesik logra controlarse y no contraataca, por lo que la policía no lo arresta y el plan de Pan Soho fracasa estrepitosamente. Una noche, Sun-jin visita el restaurante girasol y le cuenta a E-ho que Taesik es quien mató a su hermano mayor, Dopil, años atrás. Al escuchar esto, E-ho se sorprende y se enfada mucho con Taesik. Le exige a su madre una explicación de por qué adoptó a la persona que había matado a su propio hijo biológico. La madre de E-ho dice que Taesik se disculpó de rodillas y llorando después de matar a Dopil. Debido a esto, ella cree que Taesik no es una mala persona y decide perdonarlo, y luego lo adopta como su hijo. Al escuchar las palabras de su madre, E-ho finalmente comprende. Taesik entonces se disculpa con E-ho por matar a Dopil y dice que se irá de su casa. Pero E-ho le pide que se quede con ellas. E-ho dice que lo ha perdonado y que, en cambio, quiere agradecerle por matar a su hermano, que siempre fue grosero y golpeó a su madre durante toda su vida. Al día siguiente, la madre adoptiva de Taesik se presenta ante Pan Soho y lo amenaza con exponer su crimen de haber ordenado a Dopil que matara a Taesik años atrás, para lo cual tiene pruebas contundentes que podrían llevar a Pan Soho a la cárcel. Jung Hin, que conoce la conversación, alerta a Taesik y le pide que esté atento porque Pan Soho hará lo que sea para conseguir lo que quiere, incluso deshacerse de las personas que se interponen en su camino. Pan Soho inicia su acción ordenando a sus hombres que ataquen a E-ho, quien está cruzando la calle. La golpean con un objeto contundente en la cabeza, por lo que debe ser hospitalizada para recibir tratamiento intensivo. Debido a que su hija fue atacada, la madre adoptiva de Taesik decide vender el restaurante girasol a Pan Soho por la seguridad de toda su familia. Después de eso, Taesik acude a Pan Soho y le dice que su madre adoptiva ha aceptado vender el restaurante girasol y que todos se mudarán de allí. Inesperadamente, Pan Soho pide que le paralicen la mano derecha a Taesik para que no pueda volver a pelear. Jung Hin es quien ejecuta la orden cortando la vena de la mano derecha de Taesik. Pero resulta que Jung Hin solo le hirió la mano derecha con un corte no mortal, por lo que aún puede usarla con normalidad. Taesik luego va a ver a E-ho y le dice que la protegerá a ella y a su madre para siempre. Aunque el restaurante girasol ahora es suyo, Pan Soho todavía parece querer deshacerse de la madre adoptiva de Taesik. Luego le ordena a Jung Hin que la mate y recupere pruebas que expliquen su participación en el intento de asesinato de Taesik hace varios años. Jung Hin entra en acción, mata a la madre adoptiva de Taesik y disfraza su muerte como un suicidio. Taesik se siente muy devastado por la muerte de su madre, a quien tanto ama. Inicialmente pensó que su madre se había suicidado, pero aparentemente encontró una pista, concretamente los pendientes de Jung Ki en la habitación de su madre, por lo que finalmente se dio cuenta de que Jung Ki la había matado por orden de Pan Soho. Al saber esto, Taesik ya no puede cumplir su promesa. Llora mientras bebe alcohol hasta emborracharse porque no puede soportar la tristeza por la muerte de su madre, a quien tanto amaba. Por otro lado, Pan Soho y el resto de su banda celebran su éxito en la adquisición del restaurante girasol y la realización de sus planes de construir un centro comercial y una zona de élite. Pero entonces, se sobresaltan por el sonido de alguien llorando, que no es otro que Taesik. El hombre dice que ha roto su promesa a su madre después de su muerte, por lo que ahora matará a todos los que se encuentran en el lugar. Taesik le pide a Jung Hin que se vaya de allí a menos que quiera morir a sus manos. Aunque está solo, Taesik logra matar a todos los hombres de Pan Soho, incluidos Chan Mo y Yan Ki, hasta que finalmente consigue matar a Pan Soho y prender fuego a su discoteca. Herido de gravedad y en medio del incendio, Taesik se sienta, recordando los buenos momentos que pasó con su madre y Eho. Poco después, Taesik finalmente muere en el fuego voraz. La película termina mostrando a Eho, quien se ha recuperado de sus heridas y ahora es la estudiante más brillante del departamento de matemáticas, tal como lo había soñado. Se ve a Eho recordando los buenos tiempos con su madre y Taesik. La moraleja de esta película es que nunca hay que rendirse ni dudar en arrepentirse después de cometer un error. Porque toda acción realizada con el corazón, incluido el arrepentimiento, sin duda traerá felicidad a uno mismo y a los demás. Como Taesik, que está decidido a arrepentirse y ser mejor después de matar a otra persona. Recibe oportunidades de las personas que lo rodean porque realmente quiere cambiar su vida para mejor. Y no olvides agradecer a las personas que nos han permitido ser mejores porque, aunque todos nos odien por nuestras malas acciones del pasado, ellos siguen viendo lo bueno en nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!